¿Qué es la Universidad Centroamericana de la Escuela MOST? Bueno, estamos en el marco de la Escuela MOST, organizada por la UNESCO, CLACSO y la Universidad Centroamericana José S. Mioncañas, en El Salvador. Hoy es 2 de marzo de 2016 y tengo la dicha de que nos acompañe Ana Silvia Monzón. Ana Silvia es una intelectual guatemalteca que trabaja en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales allí. Ana Silvia, quería que comencemos conversando sobre un hecho de profundo sentido de justicia social que acaba de ocurrir en tu país, en Guatemala, que para los argentinos también conecta inevitablemente con nuestra experiencia trágica del terrorismo de Estado en la Argentina. Cuéntanos un poco qué ha tenido lugar en Guatemala con este juicio de reparación a estas mujeres indígenas. Sí, bueno, pues muchas gracias por el espacio y sí creo que es importante porque es un hito, un hito histórico no sólo para nuestro país, sino yo creo que para el mundo. Sin lugar a dudas. Es un juicio que por primera vez lleva a un tribunal nacional una denuncia de esclavitud sexual y violación sexual en el marco de un conflicto armado. Esto sucedió en 1982 cuando en nuestro país hubo un conflicto armado desde los años 60 y los años 80 y particularmente estas fechas marcaron un ascenso en los niveles de violencia de Estado contra la población. El caso se denomina caso, el juicio de Sepúr Zarco. Sepúr Zarco es el lugar, la comunidad donde esto ocurrió, queda en el nororiente del país entre el departamento de Alta Verapaz y de Izabal. Toda la población que vive ahí es Quechí, que es uno de los 23 pueblos indígenas de Guatemala y en ese momento había, digamos, toda una demanda de las comunidades para que se legalizaran sus tierras. En ese marco, según lo que se planteó en el juicio, hubo varios peritos que hicieron este análisis, finqueros del lugar se asociaron con el ejército y entonces, uno, impulsaron el establecimiento de destacamentos militares y dos, hubo una política de secuestro y desaparición de algunos de los campesinos que estaban pidiendo legalizar sus tierras. Al suceder el secuestro y la desaparición, las esposas de estos campesinos fueron violentadas, fueron llevadas por la fuerza al destacamento de Sepúr Zarco, ahí fueron esclavizadas, fueron obligadas a realizar trabajo doméstico para los soldados y también fueron violadas. Esto permaneció casi tres décadas en el mayor silencio. A raíz de un trabajo de una organización que se dedica a procesos de recuperación psicosocial, se empezó como a develar esta situación. Las mujeres que chile son monolingües, ahora pues ya son ancianas, en ese momento tendrían 25, 30 años y mucho. Y entonces, ellas lograron en primer lugar romper ese cerco del silencio y del estigma, ubicarse, digamos, como sujetas, que creo que son los grandes aportes de este juicio, más allá de la cuestión puramente legal. Y ellas, entonces, acompañadas de varias organizaciones de mujeres dedicadas al acompañamiento psicosocial, al acompañamiento legal y también al análisis político, lograron que en el 2012 se admitiera su querella, se admitiera su acusación. Y se identificó a dos de los perpetradores. Uno, el teniente Reyes, que en ese momento era subteniente, que estaba a cargo del destacamento. Y otra persona de apellido Asij, que era policía municipal y además comisionado militar, que era civil, pero que tenía funciones de colaboración con el ejército. A estas dos personas se les individualizó, digamos, y contra ellos fue la denuncia. El juicio, digamos, si lo vemos en términos de proceso, inició entonces en el 2012, cuando uno de los juzgados aceptó como prueba anticipada los testimonios de 11 o 15 mujeres, más o menos. Estos testimonios fueron grabados. Una de las mujeres que dio su testimonio en ese momento murió de cáncer durante el proceso. Las demás continuaron y se fijó, digamos, la fecha para el debate oral y público, el 1 de febrero del 2016. Del 1 de febrero al 26 se llevaron a cabo casi 20 sesiones en el juicio, durante el cual la parte querellante, constituida por el Ministerio Público y por tres equipos de acompañamiento legal de las querellantes, de las denunciantes, presentaron peritajes, casi 20 peritajes de distinto tipo, desde balística hasta análisis militar, pasando por arqueología, antropología forense y otro también sobre arquitectura forense. Se llevó también al tribunal, lo cual fue algo, creo, que golpeó muchísimo la conciencia. Las cajas con las osamentas, porque se hicieron excavaciones durante estos años anteriores, solamente se ha identificado a dos o tres de las personas que eran los esposos de las señoras. Y entonces, pues fue, digamos, una cantidad de pruebas ya irrefutables. Irrefutables, exacto. De manera que el día 26 de febrero el tribunal llegó a sus conclusiones y dictó sentencia, hizo una sentencia condenatoria en primer lugar, se le asignaron 120 años al militar de carrera y 240 años al comisionado militar por delitos de lesa humanidad, desaparición forzosa, por el asesinato de Dominga Koch y dos niñas, sus dos hijas menores, que son, digamos, las cuestiones que se lograron probar. Entonces, realmente sí es un caso paradigmático que nos deja muchísimas lecciones. Lamentamos que se hayan afectado las vidas de tantas mujeres que haya tenido que pasar tanto tiempo. Y, por otro lado, valoramos muchísimo su valentía, su dignidad, ¿verdad? Porque realmente lo que ellas han estado planteando durante todo este tiempo es que ellas necesitan que su palabra sea creída, que su palabra tenga valor, porque al haber sufrido estos vejámenes, también dentro de la comunidad eran estigmatizadas. ¿Verdad? Les decían las mujeres de los soldados cuando realmente ellas fueron víctimas. Sí, sí, una doble, claro, una doble estigmatización, por un lado y por el otro. Así es. Entonces, digamos que todo eso hace que para muchísimas personas, sobre todo para las organizaciones de mujeres en Guatemala y en el mundo, porque hubo un acompañamiento impresionante, tanto de quienes lograban llegar a la sala de vistas, como de quienes seguían el juicio vía internet, los mensajes que llegaron, la presencia de dos premios Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú y la doctora Jody Williams, quien estuvo ahí, la relatora de los pueblos indígenas también estuvo presente. Entonces, creo que ha sido de veras un paso importante para la justicia. Me parece muy importante difundirlo, por eso quería que nos contaras este acontecimiento, que tiene eso, esa dimensión, la de un acontecimiento, algo que una vez que ocurre nos permite releer el pasado y también el futuro de una manera distinta. Y parece en el relato como también esta doble cara. Una vez más, la historia de América Latina y de Centroamérica es la historia de la violencia, la violencia ejercida contra el pueblo y contra los más débiles dentro del pueblo. Y, por otro lado, también la historia de América Latina es la historia de la dignidad de los que se levantan contra esas violencias y con esperanza, con dignidad y, sobre todo, muchísimo coraje y mucha resistencia y mucho amor. También llevan adelante procesos de reparación y justicia. Entonces, eso también me parece que hay que celebrarlo. Decías tú que este era un caso de... Hablabas de un punto de inflexión, hablabas de un hito. ¿Qué crees que cambia la conciencia de Guatemala a partir de este acontecimiento? ¿Qué crees que es lo nuevo que se produce y de alguna manera a mí... Perdón que vuelva a la experiencia argentina, pero es una suerte de nunca más, ¿no? Hay algo de la cifra de no puede volver a pasar nunca más esto en la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y creo que es un poco lo que deja como lección. De hecho, cuando la presidenta del tribunal leyó la sentencia, esas fueron sus palabras. No. Esas fueron sus palabras. De hecho, ella planteó, este tribunal cree en la palabra, cree en el testimonio de las mujeres, plantea que la violencia extrema a la que fueron sometidas es creíble, y que se cree, ¿no? Que realmente ocurrió, no solo se cree, ¿no? Todas las evidencias apuntan a que hubo esa esclavitud sexual y violencia y violación sexual y que la sentencia también va en el sentido de que nunca más ocurran este tipo de casos en nuestro territorio. Eso lo planteó claramente el tribunal. Es también el sentido con el que las mujeres quechíes y las mujeres que las han acompañado pues han soportado este juicio porque son años. No, no. Son más de 30 años. Son más de 30 años de su silencio y son como 8 años de construir, digamos, las condiciones. Y reconstruir esas experiencias que aparte son traumáticas. Claro. Y además como de lograr llevar este caso según las normas de un sistema de justicia que no es precisamente un sistema de justicia abierto que le dé validez a la palabra de mujeres que dentro de la historia de nuestro país están en la escala más baja. Más baja en el sentido de la jerarquía en la que vivimos. Entonces, en ese sentido creo que por eso es un hito. Y también es un hito porque marca una manera diferente de cómo hacer investigación. Todo a lo que recurrió la Fiscalía, el Ministerio Público, realmente fue impresionante. No nada de un trabajo impecable. Estuvimos haciendo el llamado, por ejemplo, a que estudiantes de Derecho, estudiantes de Ciencias Sociales fueran a la Sala de Vistas, porque, digamos, cómo se iba construyendo ese discurso desde ellas como creyentes, desde la defensa, que por supuesto también por el procedimiento tuvieron su espacio para hacer la defensa que no pudo ser tal porque no había realmente cómo defender lo indefendible. Entonces, creo que también aporta a la cuestión puramente institucional de cómo se aplica la justicia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Anacilia, por estas reflexiones y por este testimonio. Me parece que hay muchas cosas para aprender, para pensar y sobre todo para seguir trabajando. Creo que Centroamérica, América Latina, el Caribe son regiones que en los últimos años han tenido algunas conquistas, algunos avances en materia de igualdad de género, pero siempre queda muchísimo por hacer. Claro. Recién conversábamos con Yaraf respecto a que es importante también poder apoyarse en las conquistas, porque es el lugar desde donde nuestros pueblos, nosotros mismos, nos retroalimentamos para poder seguir trabajando, ¿no? Un poco un horizonte de justicia. Así es. Muchísimas gracias. Por nada, Nicolás.